Y como dijimos, Francisco Oliveira. Pancho. ¿Cómo andás? Bien. Nos hablabas de convivencia. La camisa de... Es la misma. La de Dujovne, de la foto que mostró... Esta, creo que esta es más barata, pero... Te falta buscarle al lado. Así es. Bueno, vamos a hablar de convivencia entre Carrió y Angelici. Y es interesante el término porque es lo que tendrán que hacer de acá las elecciones. Sobre todo después de que Angelici venía con perfil bajo, viste, después de que Carrió lo señalara como el operador en la capital... Más dijo, en el almorzo con Mirta Legrand dijo, el delincuente. Ahí es donde Angelici dijo, se terminó. Y le hizo un planteo a Macri. Efectivamente. Desde que Carrió tomó la decisión de aceptar la propuesta de ir a competir a capital, Angelici está mostrando o empezó a insinuar que, bueno, yo puedo patalear un poquito hacia el otro lado, donde no va a estar Carrió, donde no está el gato, baila los ratones, que es la provincia de Buenos Aires. Entonces hubo el otro día una foto muy interesante que trascendió de una reunión de toda gente, y la vamos a ver ahí. Toda esta gente tiene que ver con Daniel Angelici. Este es el Hotel Savoy, el anfitrión. ¿Acá en la calle Callao? Efectivamente. Víctor Blanco, presidente de Racing y secretario de la AFA, que no estaba. Pero hasta ahora lo que ves ahí casi no conoces a nadie. Sí. Hay un compañero del diario, Marcelo Beneranda, que me dice siempre, los que no quieren a Angelici dicen, ¿sabés cómo identificás un seguidor de Angelici? Por el reloj. ¡Epa! Fíjate si hay ahí algún reloj interesante. Bueno, ahí no se ven muchos. ¿Él regala relojes? No, parece que los incorpora a un mundo de gustos sofisticados. El mundo Simonetta Orsini. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a repasar algunos de los nombres, si te parece. El del medio, el de camisa blanca. El organizador de todo, Cristian Gribaudo, diputado, secretario general de Boca. Vamos a ver que el tema Boca... Ex radical. Exactamente. El tema Boca en el mundo Angelici es clave. Sí, sí, es presidente de Boca. Prestemosle atención porque puede llegar a ser el próximo presidente o por lo menos candidato. Sí. Por lo menos perfilando. Ya lo mataste. Le dieron un cargo muy interesante a la provincia de Buenos Aires, que es el Instituto de Previsión. Que es como el ANSES. Sí, sí, por ahí pasó Horacio Rodríguez Larreta, en la gestión Rucauf. Exactamente. Vamos a el segundo. ¿Lo ves ahí? A la izquierda está Milman. Bueno, a Milman lo conocemos bien. ¿Milman es de Angelici? No está tan claro. A mí me dijeron... Era de Stolbizer. Claro. Después de Patricia Bullrich. Yo les pregunté lo mismo. A mi fuente le digo, pero Milman es de Angelici. Milman hace lo que puede. Pero bueno, es secretario de seguridad, ¿no? Interior está ahí también. Habrá que ver el reloj. Habría que ver. Al lado, a la derecha de Milman. ¿Lo ves atrás de la mujer? Sí, a la izquierda lo estamos viendo. Claro, a la izquierda nuestra, digamos. Bueno, este te va a gustar. Eduardo Changi Barragán. Este señor fue tesorero del básquet de Boca. Después estuvo en la obra social de la ciudad de Buenos Aires. Carrera meteórica, ¿eh? ¿Qué hace un tesorero del básquet de Boca? ¿Paga deudas o hay plata? No, debe haber. Bueno, se recauda algo. Es un club grande. Los malintencionados, yo esto no lo creo, dicen que fue chofer en algún momento de Angelici, pero sí es cierto. ¿Qué hay algo malo en ser chofer de Angelici? No, por eso digo, está perfecto. Lo que sí es hincha fanático de Boca, hombre de la hinchada. Sí. Diputado de la séptima sección, hombre de mar chiquita, otro radical, otro ex-radical. Vamos a otro. Barragán. Exactamente. Más, a ver, empezando de la izquierda, el tercero, digamos, al lado de la señora esa de pelo largo, lo vemos ahí el canoso. Bueno, Javier Martínez, intendente de Pergamino. Ojo con esta ciudad, porque al ser Angelici, dueño de uno de los bingos, exactamente. Este señor fue presidente del club Douglas High de Pergamino, cuyo sponsor, ¿quién era? Bueno, el bingo de Angelici. La mujer de Angelici es fanática también de este bingo. Bingo imperial de Pergamino, se llama. El cuarto, te traigo al otro lado. Al lado de Gribaudo, el de Antiojo. Y Gribaudo, volvemos a decir, es el de camisa blanca. Exactamente, el de Antiojos, así es que parece un socialista, digamos, por el aspecto. Sí, 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 un intelectual. Bueno, Orlando Conejo Jans, diputado provincial, también de Pergamino, un ex-masista. Y te voy a dar dos rápidamente. El de más acá a la derecha, el que está mirando para el costado, ¿lo ves? Sí, sí, el de la punta, atrás. La sorpresa de la noche, Eugenio Melitón López, el hombre. Pero ese no era de Angelici. Bueno, que Mario Eugenio Vidal había puesto la lotería para controlarlo. Sí, pero si él nos dijo que no era de Angelici, que lo había conducido en la facultad. Ahí lo tenés. Y el sexto, al lado del de Antiojos. O sea que Angelici manejó el juego de la provincia. Bueno, es un jugador importante del mercado. Fernando Robelo, ahí a la derecha del de Antiojos, secretario ejecutivo de Lotería de la provincia. Toda esta es la gente. O sea, Angelici, dueño de bingos, maneja la Lotería de la provincia. No maneja, convive, como vos dijiste al principio, convive. Este es el mundo Angelici. En cualquier momento terminan manejando la policía bonaerense con Darío Richarte, que no lo veo ahí, pero es un hombre clave. Bueno, Macrismo sin globos amarillos, ¿podemos decirlo así? ¿Por qué? Macrismo de rosca. Sin globos. Sin globos. De rosca. Muy bien. Pancho, interesantísimo el retrato. Hay más. Vamos a ver si avanzamos con esto. Mañana vas a recibir bastantes llamados, me parece. Vamos.